El Instituto Geográfico Agustín Codazzi le otorgó autonomía a la Administración Municipal de Envigado para que realice todas las gestiones de catastro de los predios asentados en su territorio. Todos los trámites de catastro del Departamento de Antioquia, distinto al municipio de Medellín que tiene un catastro autónomo, tenían que ir obligatoriamente a catastro departamental. Ya entenderán ustedes, de 125 municipios, catastro departamental atendía los trámites de 124. Luego otro municipio logra esto y hoy el tercero en Antioquia es Envigado. Con este cambio, los habitantes de Envigado que requieran tramitar algún proceso ante gestión catastral podrán hacerlo directamente en su municipio. Realmente Envigado hoy se siente muy tranquilo, los trámites serán en el municipio más eficientes. Alrededor de dos meses tardará el empalme para que el municipio de Envigado tome el control de los trámites que se venían realizando en la gobernación de Antioquia. A la fecha están en proceso más de 520 gestiones. Por ahora los trámites siguen siendo radicados en el gobierno departamental, en catastro departamental, pero alrededor de dos meses nos demoramos y de ahí en adelante todos los trámites seguirán siendo radicados en Envigado, solucionados en Envigado, dándole respuesta más eficiente y más eficaz a toda la comunidad Envigadena. Envigado es el segundo municipio en el Valle de Aburrá y el tercero en Antioquia en tener autonomía en su gestión catastral.